Nos encontramos en tiempos de transformación que conllevan inestabilidad y preocupación. Sin embargo, esta crisis nos ha abierto la perspectiva de nuevos horizontes personales y sociales y que a medida que todo vuelva a la normalidad, estos se hacen más evidentes. Estamos en un momento clave para decidir el futuro de tu capital, encontrar y aprovechar la oportunidad más adecuada e inteligente para asegurar un rendimiento próspero y duradero. Sabemos que esta situación no durará para siempre. ¿Dónde estarás cuando esto termine? El próximo lugar donde estarás trabajando. Invierte en un activo estable que te genere rendimientos en uno de los lugares más codiciados para vivir y vacacionar. Invierte en un patrimonio que además puedas arrendar y generar atractivos retornos de inversión. Da el siguiente paso hacia una visión sustentable, reconociendo el valor de la tecnología para la preservación de nuestro planeta. Asegura tu futuro en un espacio al que puedas llamar hogar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.